Bien, y vamos entonces a la segunda ruta mental que tiene que ver con las causas de ese rechazo, con descubrir cuáles son las causas de ese rechazo. Fíjate, importante, la primera ruta tenía que ver con descubrir cuáles son las consecuencias de ese rechazo. Es muy probable que una persona tiene miedo a rechazo por miedo a las consecuencias, pero hay otras personas que le pasan otra cosa o le pasan las dos cosas juntas, ¿no? Y tienen que ver más con las causas de rechazo. Fíjate, una ruta tiene que ver con las consecuencias de rechazo y otra ruta mental, otra estrategia mental tiene que ver con las causas de ese rechazo. Sí, porque es muy probable, es muy probable que tu malestar y tu miedo a rechazo derive de una situación pasada en la que experimentaste una carga emocional importante precisamente debido a experimentar una situación de rechazo, una situación en la que viviste con una carga emocional importante, una intensidad emocional y que ahora tu mente sabia, aunque a nivel subconsciente, está tratando de protegerte. Pese al tiempo, pese a la experiencia, pese a que has crecido como persona, tu mente sigue tratando de protegerte como si fuera ese papá, esa mamá protectora, tratando de disuadirte de el exponerte a situaciones que te pueden volver a hacer vivir nuevamente un peligro parecido. O simplemente a situaciones, ojo con lo que te voy a decir a continuación, simplemente situaciones que no necesariamente te lleven a revivir esa situación, pero que el simple recuerdo de esa situación pasada despierte en ti, vuelva a despertar esa carga emocional, porque tal vez experimentaste culpa, experimentaste sensación de ignorancia, experimentaste vergüenza, experimentaste odio, frustración, rabia, enfado, miedo, incluso mucha tristeza. Y entonces el recuerdo, el simple exponerte en una situación parecida, evoca ese recuerdo pasado y ese recuerdo pasado vuelve a conectar con esa emoción y tu mente de alguna manera está tratando de protegerte, no necesariamente del revivir una situación parecida, sino de revivir el recuerdo de esa situación. Pueden suceder las dos cosas, por un lado de que esté protegiéndote de exponerte a una situación similar, y por el otro, también el que esté protegiéndote del simple recuerdo, porque el mero recuerdo de esa situación vivida te bloquea, te vuelve a hacer revivir esas emociones que estás tratando de reprimir de alguna manera. Es importante que conozca precisamente cuál ha sido esa situación que estás tratando de evitar sin saberlo, sin ser consciente de ello, y ponerle solución. ¿Y cómo lo puedes hacer? A través también de preguntas. Por tanto, tengo una nueva batería de preguntas que te puede ayudar precisamente a superar el miedo al rechazo si el miedo al rechazo es provocado, precisamente por una de... por esta causa, ¿no? Por esta segunda ruta asociada a las causas, ¿no? El recuerdo de una situación bastante... de malestar, ¿no? De bastante malestar vivida en el pasado. Fíjate, fíjate, para que te hagas... te haga un ejemplo. Hay personas que sienten miedo al rechazo porque en el pasado experimentaron, por ejemplo, en la función de final de curso de primaria, de primaria, ¿vale? Alguien se rió de ellos, ¿no? O que alguna vez alguien le criticó algo de cómo iba vestido por una exposición en público, ¿no? Y debido a eso experimentó vergüenza, frustración, culpabilidad, ¿no? Y... o simplemente porque le fue mal una exposición oral de un trabajo en clase, en una asignatura. Y entonces, fruto de ese episodio en el que no obtuvo la aprobación y, es más, obtuvo el rechazo, automáticamente su mente trata de evitar de que vuelva a suceder una situación parecida o de que vuelva a conectar, precisamente, con ese recuerdo. Es decir, que vuelva a experimentar, vuelva a exponerse a una situación que evoque ese recuerdo. La primera pregunta, la primera pregunta importantísima. Si el miedo al rechazo fuera tu mejor amigo, ¿eh? Fíjate, fuera tu mejor amigo, ¿de qué crees que te estaría protegiendo, eh? Ese mejor amigo, ¿de qué situación, eh? Trata de escribirlo, también. Y trata también de escribir la pregunta, la respuesta, mejor dicho, a esta segunda pregunta, que es la siguiente. ¿Qué sentirías ante la eventualidad de que ese rechazo se diera? ¿Vale? ¿Qué sentirías? También puedes escribirlo, ¿vale? Bien, fundamental esta tercera pregunta. ¿En qué situaciones en el pasado experimentaste esta sensación de sentirte desprotegido y expuesto ante la eventualidad de un rechazo. Escríbelo también, porque te va a permitir tener el marco de las distintas situaciones pasadas, por tanto, de las distintas causas posibles de ese rechazo. Bien, con estas seis preguntas, y sobre todo con estas últimas dos, tal vez descubras que tú ya no eres esa persona de aquel entonces y que tienes suficientes recursos como para afrontar la situación de otra manera, obtener resultado distinto y no necesariamente, incluso obteniendo resultado parecido, no tomártelo tan mal como sucedió en aquel momento. Pero ante la eventualidad de que siguiera siendo todo igual, entonces es importante que contestes a esta séptima pregunta. Esta séptima pregunta tiene que ver también, esta vez, con separar lo que es el miedo del rechazo. ¿Bien? Y recita lo siguiente. ¿Puedes separar tu sentir de los acontecimientos? Piénsalo, porque a lo mejor en un principio creerás que no es así, pero sí que se puede hacer. Se puede hacer, y de hecho, mucha gente lo consigue, lo importante que tienes que dar con esa tecla, tienes que dar con ese elemento que te permite conseguirlo. Y muchas veces ese elemento, bueno, yo podría decirte que la totalidad de las veces, ese elemento tiene un nombre, y es la autoestima. Cuidar, alimentar, nutrir suficientemente tu autoestima para que esté fuerte lo necesario y hacer que, ante la eventualidad de los mismos acontecimientos, no experimente las mismas sensaciones, los mismos sentimientos.